Vamos con más actualizaciones a esta hora de la tarde y es que también se reporta la detención de un sujeto que está siendo señalado de cometer actos deshonestos en la vía pública. Rápidamente lo ponemos en contexto y las imágenes que surgen desde aquella parte del país. Nos referimos a la zona 1 de Zacapa en donde fue capturado José Curín de 68 años de edad, capturado específicamente en el Parque de la Cultura en la zona 1 del referido departamento. En seguimiento a una denuncia publicada a través de redes sociales por ser presunto responsable de realizar actos deshonestos en el lugar. Tiene que ser las fotografías cuando el hombre es entonces detenido y conducido por los uniformados que prestan servicio en el departamento de Zacapa en la delegación de la Policía Nacional Civil. Información que trasciende a esta hora de la tarde y por supuesto ya nosotros estaremos ampliando más detalles de los señalamientos en contra de este hombre.